En campaña, Donald Trump y Joe Biden hablan sobre el coronavirus en momentos en los que los contagios repuntan. En Carolina del Norte, durante una concurrida manifestación, Trump reitera que Estados Unidos está llegando al punto de inflexión en la lucha en contra del COVID y lo vende así. Dice, había muy pocos vehículos. Nunca había visto una audiencia como esta. It was a tiny, tiny little crowd. Era una pequeña, pequeña manifestación de gente. De ahí todavía hasta se oyeron unos claxonazos de honk, honk. El presidente ya no sabe ni qué hacer. Durante un mitin de unos 130 vehículos en Pensilvania, Joe Biden alertó que el invierno será sombrío y si el actual gobierno sigue sin hacer algo para frenar al coronavirus, aquí va a pasar algo grave, dijo. Y se viene un invierno muy oscuro y los expertos dicen que perderemos de aquí a los próximos meses más de 200 mil personas si no damos un paso adelante. Gracias. Gracias. Gracias.